Música Buenos días amigas, un placer para mi nuevamente estar con ustedes, hoy vamos a hacer si Dios nos permite el Chavo del 8 Son dos macetas del mismo tamaño, entonces yo les voy a mostrar como vamos a hacer primero lo que es la camisa Entonces yo tengo una tirita de un centímetro de ancho donde voy a marcar cada rayita de la camisa Entonces lo vamos a hacer aquí un poquitito, nada más para que ustedes tengan una idea de como empecé a hacer el Chavo del 8 Yo le hago aquí con esa rayita, con esta hojita, la divido a la mitad y van a hacer las otras líneas ¿Cómo lo voy a marcar? Nada más lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean como es que empecé a hacerlo No lo voy a hacer todo porque si no, no nos va a dar chance Entonces, ¿qué significa? Que la franja grande es en blanco, la franja pequeñita sería en color cafecito ¿Cómo vamos a pegar lo que son las dos macetas? Yo tomé goma blanca o cualquier resistor y lo vamos a hacer todo alrededor de la maceta Ok, lo vamos a poner, lo vamos a embarrar todo de goma aquí y la vamos a presentar Ok, las dos tienen que ser del mismo ancho lo que es la boca y la vamos a poner así Ok, aquí ya ella se va a quedar pegando Entonces, cuando ya la tengo completamente pegada Vamos a pintar lo que es el pantalón, las piernitas y los zapatitos Y la camisita que va en la parte de arriba Eso sería ya lo que es para empezar a pintarla Yo la traigo aquí adelantada La traigo aquí adelantada donde yo ya la he adelantado un poquitito los colores Pero les voy a mostrar, ya ya la había pintado, ya le había pasado la línea café Y vamos a proceder con lo que es los tonos de profundidad y de luz Entonces, vamos a tomar un poquitito aquí de pintura cafecita Y le vamos a pasar a cada línea cafecito en la parte de abajo, que esa sería la sombra Después vamos a tomar un amarillito Que sería más claro del que hicimos Y le vamos a pasar la luz que es en la parte de arriba Así vamos a hacer todo sucesivo lo que es la camisa y las tiras Después vamos a tomar con un pincel delgadito Vamos a hacer lo que son las líneas ¿Cómo le voy a hacer las líneas? Vamos a tomar Y vamos a hacer A cerrar todas las líneas aquí Para que nos quede completamente aparte de los tirantes Vea que fácil Eso lo hacemos en toda la camisita del chavo del 8 Así como hicimos lo que es la camisa También lo hacemos con las manguitas Ok, aquí ya lo cerré Y nos queda la parte de abajo Entonces la vamos a dar vuelta Y le vamos a hacer aquí Ok Ya ahí tenemos aquí lo que es completamente la camisa Vamos a ir con los tirantes Los tirantes yo los he pintado del mismo color de la camisa Pero le vamos a hacer las sombras Vamos a tomar un pincel Un poquito más ancho Y le vamos a dar la sombra Lo voy a tomar de aquí Y a la parte de arriba Y le vamos a hacer todo lo que es la sombra al tirante Ok Lo hacemos aquí Para que no se vea un par de líneas Sino que se vean los tirantes Ok Aquí ya lo hice En el tirante de abajo Para que se vea que hay una sombra Que es el tirantito que está en la parte de abajo Le vamos a hacer aquí al revés Y lo vamos a marcar más profundo Ok Amigas no se les olvide El seminario que vamos a tener en la sede Si Dios lo permite este sábado Para que me puedan llamar Y con gusto le damos la información O llaman a la sede También podemos estar visitando lo que son provincias Así que si gustan Igual me pueden llamar Y les doy todo lo que es la información Que vamos a hacer lo que es la luz Porque igual los tirantitos Tienen que llevar la luz Sería al lado contrario Ok Aquí ya lo tenemos Realmente el chavo del ocho Son puros detallitos Para que se vea bonito Vamos a hacerle el otro Este lo va a llevar Aquí A este lado Para marcarle Lo que es la luz Así vamos a hacer lo que es la parte Vamos a dejarlo así lo que es la camisa Les voy a mostrar lo que es el pantalón El pantalón simplemente le voy a marcar aquí la mitad De lo que es las piernas Entonces como lo vamos a marcar Con el pincel y con un color cafecito Le vamos a hacer aquí las agarruguitas del pantalón Y lo cerramos aquí Ok Este es lo que sería la parte del frente del pantalón Como el chavo está en forma de chor Entonces por eso le hice las piernitas en la parte de abajo Ok Esta parte de aquí Nada más se lo vamos a marcar Ok Aquí Y vamos con la parte de atrás De lo que es el pantalón La parte de atrás Simplemente nada más le vamos a hacer Aquí Marcándole Marcándole las bolsas Vamos a marcar aquí Ok Igual le vamos a hacer las partes De el pantalón atrás Ok Aquí lo vamos a hacer Y lo terminamos aquí en punta Ok Lo vamos a hacer aquí Y así lo vamos a hacer Todo lo que es El pantalón Ok Ya teniéndolo aquí Listo Le vamos a poner Vamos a ponérselos aquí Yo se los voy a presentar Nada más para que vean Cómo lo vamos a armar Nada más Igual Vamos a calcular las Los manguitos Las ponemos Yo traigo aquí la cabecita Ya adelantada Donde yo ya le hice el sombrero Le ponemos el silicón Y está listo el chavo del ocho Yo les hice un baldecito Para ponerlo Y eso es en decisión Como uno lo quiera Aquí se los dejo amigas Espero les haya gustado Este nuevo proyecto Y las espero en la próxima semana Y bendiciones Está listo el chavo del 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 ch